¡Suscríbete al canal! Ah, sí, sí, es cierto, que teníamos que buscar a todos esos tipos malos. A Jisen Long y a todos ellos. Pero vine para acá porque me decía según que por aquí estaba. Lo malo es que no sé dónde está. Si no, verán unos pantoscotos. Miren chicos, ya encontré uno. Está ahí abajo. Estaba aquí escondido. ¿Quién será? Vamos a ver. ¿Eh? Ahí está el tipo al que estaba buscando. Todo morado con pelo de pincho, ¿verdad? La descripción cuadra. Vale, vamos a por él. Pues seguro en este episodio van a ver unos cuantos cortos porque tengo que buscar a estos tíos. Así que derrota al líder. ¡Oh! ¿Ven? Otra vez derrotamos al de pelo, bueno, que diga, al que se parecía a... Al amigo de Tenshinhan, chavos. Se terminó. Así que vamos a derrotar solamente a este. Están a nivel 60, así que no importa. Yo lo que estaba buscando es a Jason Long, a Boo y a todos esos, pero... Ah, sí. Como ven, he agregado a otros dos personajes. He quitado a O'Han y al otro porque estos amiguitos son hiperpoderosos. Son de rango G y tienen movimientos brutales. ¿Pero brutales? Brutales. Y que patada supersónica. Además de que sin costo, ¿sabes? Adiós. Todos los que tengo ya en el equipo son de rango G. Así que... Este será el mejor equipo. De hecho, tengo otro más que es de rango G. Pero no lo quise meter porque... Me gustan más estos, los diseños de estos, claro. Vamos a ver qué nos dicen y después haré otro corto para buscar a los demás. Ya no puedes escapar. Venga, volverás al sitio al que perteneces. Bueno, chicos. Ahorita venimos. Voy a estar buscando a nosotros. Ya encontré a otros, chicos. Ahí está. Está marcadito. Así que vamos a ver quién es. A ver si ya es uno de los verdaderos villanos. No. Es otra de las otras. ¿Eh? Ese es uno de los tipos a los que estamos buscando, ¿verdad? Sí. Piel negra. Ropa negra. Y pelo rosa. Tienes razón. Vale, vamos a por ella. Supongo que la otra misión... Tengo que abrir agujeros espaciotemporales, tal vez. Para los superpoderosos, yo diría que sí. Pero quién sabe. Creo que eran nada más tres de estas, ¿no? Así que vamos a hacer esta misión. Rapidito. Es más rápido que los míos. Eso es raro. Pero ya ven, no me hacen ni cosquillas. No pueden. Vamos a derrotarlos rápidamente. Con nuestros mejores ataques. Además de que... Están demasiado bajos de niveles. No entiendo esto de los niveles. Supongo que... Esto me hicieron de vida haberlo hecho antes. ¿También? No sé. Ni siquiera fue crítico y la mitad de la vida. El otro lo va a derrotar. Y vamos a ir a entregar la misión. Y vamos a seguir con la otra misión de... Los poderosos, en serio. Ostras, me bloqueó bien. Pero tiene la guardia baja. El nivel 65. Creo que esta es de rango A. Porque la tenía. O de rango ese. El que me bloqueó perfectamente puede... Resistir un golpe de este amigo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? Estoy ya. Vamos a ir. Vámonos. Ya nos han hecho perder bastante el tiempo a todos. Ahora te vienes con nosotros. Déjenme ver Si nada más eran tres En este evento, claro Atrapa... No, este no es No sé, ya no es Esta creo que no la he hecho Creo que es del primer mundo, pero Creo que ya la completamos, vamos a desplazarnos a El palacio del rey Yanma Yanma, Yanma, Yanma ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y si no, pues me Seguiré haciendo cortos y buscando ¿Por qué me indica? No tengo activado Esta Oh, lo habéis conseguido ¿A qué ha venido eso de Acaparar del infierno? Escapar del infierno ¿Qué viste tramando? No íbamos a hacer nada ¿Eh? Es que el infierno es un rollo Queríamos salir a tener otra oportunidad de disfrutar la vida Y si se os envía al infierno No fue por un buen motivo Volver de allí ahora mismo Parece que no hace falta que Te preocupes tanto, ¿eh? En cualquier caso Gracias Nos habéis ayudado mucho Y como ya He Terminado lo que tenía que hacer Nos ayudaré como agradecimiento Será un honor Se une Genial, porque Picón Es más fuerte que Piccolo Y además se puede funcionar con él Pero creo que es de rango S No es de rango G Una misión terminada Vamos por la siguiente Derrota a los villanos Pero es que no me dicen No me dicen si debo de abrir un agujero Eso es lo malo Me marca aquí, ¿ven? Bueno, a Super G-senlong Tendré que... Es que no sé Me marca aquí Haré un corto y ahorita vengo, chicos Miren, chicos Ya parece que encontré a uno Tal vez O es otra misión Sí, es otra misión Por fin te he encontrado ¿Eh? No puede ser Rey Piccolo ¿Eh? ¿Hay dos Piccolos? ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tiempo, hijo? ¿Cómo? ¿Este es su padre Piccolo? Pero tienes muchísimo Ki ¿Cómo has...? No me digas que has usado a otros Namekianos Pues sí Me he fusionado con otros expertos en artes marciales Namekianos para... Que había venido a este mundo Y ahora me fusionaré contigo Obtendré el poder supremo ¿Qué? Vamos, hijo mío Fusionate con tu padre Es la hora de vengarse por el... Engaño de los demonios ¿Eh? Veo a lo que te refieres ¿Piensas que si nos unimos ahora? Conseguiremos un poder increíble Piccolo No le hagas caso Lo siento No me interesa unirme a ti ¿Cómo? Tal vez si creyeras que eso me haría más fuerte Lo consideraría Pero es para darte... Perder el tiempo Traidor Entonces tendré que tomar lo que quiera por la fuerza ¿Eh? Se ha vuelto enorme Prepárate para luchar Piccolo y Piccolo Venga Te unirás a mí ¿Lo quieras o no? No lo creo A luchar Os enviaré a todos a los más allá Pero si ya estamos en el más allá Pero bueno Vamos a darle Al Rey Piccolo Ya saben que Si no han visto Dragon Ball No les voy a decir el spoiler Pero... Pero bueno Nivel 60 Vamos a humillar amigo Aunque parece un... Gran mono Yo sé que los Saiyajas Y los demonios pueden hacer eso De hacerse más grandes O extender sus extremidades Pero bueno De un golpe ¿En serio? Eres muy débil Bueno La pelea Como vieron Demasiado reñida chicos Casi me vence Esto ve a nada Solamente por la fusión X He podido ganar No ¿Cómo? ¿Cómo habéis podido derrotarme? Tienes suerte Te perdonaré la vida Pero olvídate de fusilarnos Esto no acabará así Conseguiré ese poder De algún modo Experiencia y preguntas Más preguntas Tengo que responder las preguntas Para subir de nivel A algunos personajes Y... Bueno chicos Voy a cortar otra vez A ver si encuentro a esos canalles Ya Miren chicos He encontrado otra cosa Estaba abajo Vamos a ver Son los Gran Kaiosama Ah bien Estás aquí ¿Cuánto tiempo? Kai Anciano Y Kabito Kai Hola No sabía que los Kai Habías venido a este mundo Bueno Digamos que es una Visita de Una visita inesperada Aunque parece Que hay un problema Oh ¿De qué se trata? Al parecer este Sito está lleno de villanos Villanos que quieren Hacerse con el poder De nuestro Ancestros Veréis Tengo una habilidad especial Que me permite Desbloquear el poder oculto ¿A qué molo? Voy a Abstenerme de contestar a eso Pero dejando eso aparte No podemos dejar a esos villanos Andar sueltos Claro que no Nos ocuparemos de ellos ¿Verdad Wargo? Claro supongo Ah sí Qué buenas noticias ¿Sabes como Más o menos Dónde están? Parece que Su estrategia es Manipular a otro Los luchadores Para cometer Actos violentos Si empiezan a derrotar A los luchadores Que hay por aquí Bajo su control Llamaréis su atención Entonces irá A por vosotros Entendido Así que solo tenemos Que combatir Contra los Expertos en artes marciales De por aquí Vale Pues si eso es Lo que tenemos que hacer Hagámoslo Qué aburrido Pero bueno Vamos ¿Me los marcan O otra vez tengo que Pelear contra Randoms Por ahí? Supongo que tengo que Pelear contra estos Supongo que cortaré Y ahorita que venga El villano Grabaré Parece que Ya apareció el líder Chicos Vamos a ir a ver Si este sí es O no Tal vez es uno De los villanos Que se fugaron No sé Es Bobby Alguien ha derrotado Algunos de mis Peones ¿Quién es el responsable De esto? Ajá Bobby Así que tú eras Uno de los villanos De los que Hablaba el Kaioshin ¿Vosotros? Así que esto es Cosa vuestra Bah Está bien Os tendré que derrotar Personalmente Y mandar Al infierno Bobby es de GT ¿Es uno de los personajes En los fuertes? Cuando es No voy a decir nada Por si acaso Bueno Eh Da igual Vean GT Es muy bueno Algunos lo critican Pero pues Para mí fue uno De los mejores Venga Bobby Aunque Bobby En su forma Principal O sea Así Es debilísimo Sí Muy muy débil Guardia baja Del siguiente golpe Se muere Uh Casi llegan Ah Vamos a darle esta Que apenas la prendió Super patada Super solid Carrango G Uy Lo borró Del mapa Ya déjenlo Podemos hacer una otra fusión En la siguiente pelea Que esto sea una lección para ti Basta de hacer maldades ¿Me oyes? Con esto El Kaioshin Se quedará más tranquilo ¿No? Vamos a estar Kaioshin Pero vi aquí Al ladito Recomendado Recibida Otra misión Y una barrera Vamos Detectado Su espacio temporal Vamos a desplazarnos Mundo Kaioshin Pero ahí lo ven De hecho Ahí vieron la barrera La barrera De El santuario Del gato No me acuerdo Cómo se llamaba Maestro Karim Creo ¿Qué has dicho? ¿Vas a Malgastar el poder Los Potala? No, pero Pero tengo la extraña Sensación de que Oye ¿De qué estoy hablando? Ah, hola Eso es lo que Este Ahora quiere romper La fusión Potala Que nos une Quiere que volvamos A dividirnos en dos Potala ¿No lo conoces Wargo? Potala es Como llamamos A estos pendientes Solo con que Cada uno Se ponga Un pendiente Del par Dos personas Pueden unirse Es como Uno de los Dones más antiguos Y secretos De los Kaioshin Pero ¿No podrías Conseguir Lo mismo Con una fusión X? Sí, exacto ¿Qué dices? Necio El poder De los Potala Es increíble No de Per De ¿Quién sabe Qué dijo? Sí, pero Mira, el Kaioshin De este mundo Está usando El truco De los Potala ¿Verdad? Pero tampoco Es que sea Tan fuerte Cierto Pero tampoco Eran Tan fuertes Antes de la unión Eso no Se puede negar Oye Ajá Ya sé Si vieras Cómo es Vegito Seguro Que confiarías De idea Vegito ¿Quién es ese? Cuando crezcas Vegetta y tú Se unirán Usando a los Potala Para crear a Vegito Oh Y menudo resultado El poder es Fenomenal Si lo veráis Te quedarías Pasmado ¿Cómo? Ese gruñón y yo Menuda locura Sí Hemos oído algo de eso Pero nunca lo hemos visto Yo quiero verlo Por supuesto que sí Y por suerte Este sitio está lleno De agujeros En el espacio-tiempo Si invocan a Vegito Por uno de ellos Podrían verlo Vale pues ¿A qué esperamos? Entendido Localización No Es ¿Quién sabe qué dijo? Localización ¿Quién sabe qué? Por suerte Este Vamos a enfrentarnos A Vegito No sé cuánto tiempo Bueno sí sé He grabado una hora Pero no sé cuánto tiempo Estará Dividido el episodio Vamos a ir a derrotar A Vegito Ya lo tenemos De hecho Bueno no lo tenemos En el equipo Pero lo tenemos Ahí para seleccionar Ya lo hemos visto Así que Tampoco es que nos Resulte muy Muy Impactante Verlo Nos está siguiendo alguien No sé Vamos a ir a lo de Vegito Y vamos a ir a ver A lo de Lo que está ahí A la de izquierda Lo malo es que no sé Dónde están los malos Estos No he encontrado Ni uno Y he estado dando Una que otra vuelta Por aquí ¿Dónde está Vegito? ¿Está arriba? Ah no Que tenemos que hacer Un agujero Escocesitemporal ¿No? A ver Vamos a hacerlo Está rango G ¿Y por dónde se entra aquí? Hola Está en una roca No puedo entrar ahí Tengo que entrar por arriba ¿No? No Por arriba no Vamos a ver Vamos a verla de lejos Mejor Que no sé No veo entrada ¿Será por abajo? Ah Miren aquí Vamos a ver Se fue La grita Aquí está ¿Ven? Vegito Es rango G Ya sabemos ¿Quién me ha invocado? ¿Habéis sido vosotros? Oh Es verdad Mirad ese Ki Es cierto que son Mi padre y Son Goku Vaya Es un poder muy intenso No sé a qué estáis jugando Pero creo que Buscáis pelea ¿Verdad? Pues la vais a tener Vamos Contra Vegetto Si nos hace un ataque Final Como es el Final Flash O como es la Genki Dama Ahí no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Su ataque final De Genki Dama Kaioken o algo así No Final Genki Dama O algo así Si nos hace una de esas Tal vez nos derrote a uno Uy Te pico un montón No esperaba menos de Gogeta Venga si le empezamos a dar todos No creo que Pueda resistir Más de tres golpes De cada uno de estos Me golpea y está fuera Pero él nos va a pegar antes Vamos a ver qué hace Kamehameha por ver máximo Ostras Bueno Esperaba muchísimo más Pero bueno Es la forma base Si fuera la forma azul Tal vez sí Que le hubiera bajar un montón más Con el ataque de apoyo Ya lo veis ¿Eh? Super cuchilla de energía Adiós Gogeta Vegito Algunos dicen que Vegito es el más fuerte Entre Vegito y Gogeta Pero yo no sé Kaioken Espada de Vegito Miren ahí lo tengo en fase Azul No lo voy a enseñar Porque tampoco Lo voy a usar a Vegito Sois mucho más duros De lo que esperaba Vale Creo que ya lo entendí ¿Queréis que me una A vuestro equipo verdad? De acuerdo Esto puede ser interesante Quiero ver quién Es más aquí ¿Quién hay más aquí? Esto será divertido LOL El poder de Dos Wotara Recomienza recibida ¿Pueden ser un Vegetal? Vegeto rango A Que diga el rango S LOL Ya tengo dos Vegetos Detectado de lectura Da poder de Ki ¿Pero dónde? Es que no sé Luego veré eso Por ahora Lo que quiero es ir a La otra misión Que ahí se indica Pero creo que tengo que abrir Agujeros espaciotemporales Para luchar contra los Los señores estos Pero vamos a la misión de acá Y creo que lo vamos a dejar Porque ya Esto me dice que tengo grabado Una hora Cachito No quiero ir a ver esa misión Quiero terminar la otra misión Pero No la entiendo muy bien ¿Serán estos? ¿Serán esos? No Simplemente son gente Que me quiere pegar ¿Estoy abajo o está arriba? Arriba no hay nada Esto debe de estar abajo Déjame No me puede alcanzar Así Está ahí ¿Quién será? Ah May Emperador Pila ¿Dónde están? Oh miren Es May Hola May Ah ¿Qué hacéis aquí? Oh ¿Hoy no estás Con el monito? El emperador Pila No es un monito Pero bueno No solo estoy Esto ¿Dónde un Dando un paseo? ¿A ti? ¿Tú sola? ¿No eres un poco peligroso? Ah Oye May ¿No te habrías perdido verdad? Ah No, no Pues Claro que no Tropecé con una piedra Y me caí de De mi máquina Pila Y entonces bueno Si se ha perdido Jeje ¿Por qué no lo has dicho antes? Podemos usar el radar Ciclu Para buscar a tu jefe mono ¿De verdad? ¿Podrías hacer eso? Ciclu ¿Tienes algo Para nosotros? General energética Del emperador Detectada Extremadamente cerca Vale Vamos Te llevaremos allí ¿Sí? Bueno Vale Agárrate a mí Que me agarre a ti Sí O sea No puedes volar ¿Verdad? Bueno No es eso ¿Verdad? Pero bueno Los chicos de hoy en día Son unos loquillos Vale Vamos ¿Dónde? Ostras Hasta allá Trae a Mai De vuelta Con Pila El emperador Ay Ay Estoy viendo el radar Por si me indica otra cosa Por si indica No sé Un agujero por ahí Que deba de abrir O por si veo Una señal azul Deja de pegarte Por favor Oye Estas dos están duras Miren aquí hay uno Bueno es que Creo que Son Los guerreros esos Que vienen Por mí Fuera de cámara Les derrotaré a todos A ver si necesito Abrir un agujero Para la otra misión Miren aquí está Pila Ostras Ah Si es la máquina esa Yo pensé que era un Algo gigante mal Mira que Buscar pelea Contra nosotros Sois unos Insectos No sabéis Quien soy yo Soy el gran emperador Pila Eh Emperador Pila Les están atacando Tenemos que ayudarlos Una pelea Tengo el ataque La fusión Así que vamos a Sedarla Para terminar Y derrotarlos De un golpe Son solamente tres Entonces no Yo quería derrotar A todos De un golpe Pero Ostras Me lo bloqueo bien Casi nunca bloquean Por ahí Por eso siempre doy Por ahí el golpe De igual Los mequinos Son Rapidísimos Nivel 60 ¿No? 73 75 Ah Esto es rápido Este va a resistir Estos van a resistir Y van a dar un poquito De guerra Solamente poquito Lo malo es que Todos mis Peleadores De ahorita Solamente tienen Ataques poderosos De un solo objetivo No tienen ataques En área Más que el mío Y también El dragón Este que sigue Dios Pero el mío Cuesta mucho Y el dragón Sus ataques En área Ya son Un tanto Cortos ¿Sabes? Vamos a darle Una rafa De aquí Y adiós ¿No? Ostras Eso es duro Pensé que con eso Solamente Ya iba A derrotarlo Pero no No tengo Así que Vamos a usar El ataque doble Para derrotar Al otro ¿En serio? No No Me bloqueo Por donde Se podía salir ¿En serio? Qué loco ¿No? Adiós Solamente Queda una Ni siquiera Qué raro Los Namericanos Casi siempre Son más rápidos Que yo Llama maligna Ya para el siguiente episodio Les aseguro Les aseguro Que sabré Cómo invocar A Jisen Long Y a Pu Y a todos esos Pero bueno Por el momento Espero que les haya gustado El episodio Ya saben Like, compartan Suscríbanse Eso ha sido todo por hoy En lo que nos dicen ¿Qué pasa? Nos despedimos Uff Me salvé Emperador Pila ¿Estás bien? Mai ¿Dónde has estado? Eh, ah ¿Pero qué hacéis vosotros aquí? Es que me están ayudando Corre Mai Corre Si volvemos a involucrarnos Con esos pillos Será un desastre Ah, espera Trunks Gracias De nada Oh Ya se ha ido Estos tipos son como Un vendaval ¿Verdad? Ropa y experiencia Pero bueno chicos Como digo Esto se termina aquí Espero que les haya gustado Nos vemos en la otra chicos Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal!